Bueno, pues regresamos. El momento es para platicar con el Dr. Hugo Gutiérrez Hermosillo, geriatra aquí en León, Guanajuato, participante también en este Congreso Nacional de Alzheimer, con una charla sobre la importancia, bueno, pues de tu profesión, de tu especialidad, Hugo, que es la geriatría en el diagnóstico inicial de las demencias y del Alzheimer. Son pocos los geriatras todavía como para confiarles toda esta tarea, pero pláticamente tú, ¿cómo está la situación? Sí, la verdad es que somos muy pocos. Ahorita que estaban dando el diagnóstico situacional, mencionaban aproximadamente 350 mil pacientes con Alzheimer. En México. En México. Somos 350, 400 geriatras aproximadamente, así que tenemos que ver de mil cada uno. Bueno, alguien lo vería como que es una especialidad que en este momento tendría una gran vigencia, una gran importancia, además de que, bueno, pues ya hay tantos médicos en otras especialidades que creo que sería una buena oportunidad de negocio también, que sé que no lo ven así, ¿no? Sí, es diferente, pero la verdad es que somos pocos, es la realidad. Una ciudad como León debería tener al menos 10 veces más cantidad de geriatras, porque la demanda es muy elevada. La expectativa de vida se ha incrementado, no nada más en México, en todo el mundo, y cada vez vemos más personas con trastornos neurocognitivos como es el Alzheimer. El detalle, como decía yo en mi plática, es que el Alzheimer no llega solo, no es como la fractura del muchacho de 20 años que jugando fútbol se fractura, se puede operar, le va a ir muy bien, ya llegan con muchas comorbilidades, muchas enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, muchos medicamentos. Todas estas cosas hacen muy complejo su evolución y tiene uno que ir balanceando bien cuál va a ser la mejor opción de tratamiento, farmacológico y no farmacológico. La evolución histórica del Alzheimer, bueno, me imagino que durante mucho tiempo convivimos con esta enfermedad sin saber qué era. Y a partir de, bueno, no sé, quizás Alzheimer es el nombre del médico que la diagnostica o que ubica el síndrome. Sí, Eloís Alzheimer, un médico alemán, fue el primero que describió los hallazgos en una paciente que hoy la veríamos como una jovencita, era una paciente que tenía 51 años de edad al momento del diagnóstico y que presentaba las características de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, conforme aumentó la expectativa de vida, que es espectacular, en 50 años aumentó 40 años la expectativa de vida en todo el mundo y eso empezó a dar más pacientes con trastornos neurocognitivos o de memoria como se conocen comúnmente. El detalle es que por mucho tiempo no se hicieron diagnósticos. Aún hoy es bastante frecuente que llega la familia o llegue el paciente con otra enfermedad, con otra queja al consultorio y resulta que en el abordaje lo que resalta es el trastorno en conducta, en comportamiento, en hábitos y que a la familia todavía no le llama la atención. Entonces, son personas que tienen 5 o 6 años con la enfermedad posiblemente. Que uno lo confunde con que está viejito, está de mal humor, etcétera, pero hay una condición médica ahí. O sea, también tendríamos que estar atentos a eso. Así es. Trastornos depresivos es bastante, bastante frecuente. Le atribuimos a que es normal en la tercera edad o creíamos que era normal y no le hacemos caso. Ah, está triste, mira, dejó de ir a la iglesia, dejó de ir con sus amigos a reunirse, ya no quiere jugar con los nietos y se empiezan a abandonar bastante. Entonces, el problema empieza a crecer. Pero entonces también tenemos un problema como cultural. O sea, no estamos adaptados a este crecimiento espectacular de la longevidad, también los hijos de los pacientes ancianos o de las personas ancianas en general. ¿Cómo hacer para difundirlo más? Además de este tipo de eventos como el congreso al que asistimos hoy. Pues yo creo que todo este tipo de actividades son muy importantes. La difusión que ustedes nos están haciendo a favor de darle. Nosotros procuramos que haya grupos de información en las diferentes áreas donde estamos, dar información, hacer al menos reuniones cada dos, tres meses y platicar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho involucrarme con otras áreas, dar pláticas a pacientes, a familiares, cualquier tipo de actividad que haya de difusión, estar ahí al pendiente, hacer campañas. Yo creo que eso nos hace falta por parte del sector salud, tener más impulso. Por ejemplo, muchísimas personas con derecho a biencia de Issste, de IMSS, de secretaría, no saben que existe la especialidad. Nosotros mismos como médicos de repente no pensamos en la especialidad de geriatría para enviar a nuestros pacientes. Aquí los tres grandes servicios de salud tienen la especialidad, pero no todos tienen consulta externa. Como política pública, ¿tú conoces ya alineamientos en este sentido? Digo, la propia fluctuación de la población haría que debieran mover recursos hacia eso. Sí, así es. Sí hay algunas iniciativas, desafortunadamente todavía son muy lejanas a lo que deberíamos de tener, porque es mucha la demanda y es muy poca la oferta. Aquí la semana pasada tuvimos la reunión de geriatría local. Creo que somos 12 geriatras con dos que acaban de llegar. O sea, no somos nada realmente todavía. Hay muchísima demanda. Necesitamos decirle más a los demás especialistas. Nosotros vemos esto, esto y esto, siendo las demencias uno de los puntos pivote. Pero es cuestión de tiempo, tenemos que hacer más difusión. ¿Otos factores además de la edad que estén influyendo en la presentación de este tipo de padecimientos, doctor? Bueno, la expectativa de vida o de largada es lo principal, pero nuestro estilo de vida también importa. Hasta hace tiempo se creía que un nivel educativo muy alto nos iba a proteger. Hoy sabemos que no es cierto. Nos compra tiempo nada más. Nos da aproximadamente 10 años de protección. Lo que es un hecho es que si nosotros aumentamos nuestro nivel académico, ejercitamos la mente, jugamos más ajedrez, dominó, sudoku, sopas de letras y nos ejercitamos de manera rutinaria desde etapas tempranas en la vida, tenemos menos probabilidades de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Hace seis, ocho meses salió una revisión mundial en la cual se determinó que hacer ejercicio y comer saludable es más importante que la actividad neurológica, es decir, más que lo que creíamos antes. Al final de cuentas el cerebro también es un órgano físico. Así es. Y le afectan cuestiones físicas más bien que la actividad. Hace rato me decía la doctora Luz Ester Rangel López del INAPAM y yo me quedaba un poco extrañado que el paciente con los cadáveres puede olvidar muchas cosas, pero no los sentimientos. Sí, es correcto. Tú coincides también con esto. Totalmente de acuerdo. La persona olvida y muchas veces no es tanto que olvide, sino que no es capaz de percibir. Por ejemplo, en estadios muy avanzados las personas ya no reconocen caras familiares. Inclusive no se pueden reconocer a sí mismos, pero al momento de tener contacto verbal, tocar al paciente, estimularle con olores, estimularle con sabores algunas ocasiones, entonces el paciente recupera parte de esa situación y los estímulos emocionales siempre están ahí. Siempre está el sentimiento presente. Ahora, no todo es Alzheimer, es un tipo de padecimiento, pero tenemos muchos otros trastornos neurocognitivos, como es el término correcto. ¿Cómo identificar esto? A veces es difícil, desde el punto de vista familiar es difícil, pero cualquier cambio de comportamiento tenemos que hacer una evaluación. Ya en un consultorio, sea neurología, psiquiatría, geriatría, aplicamos diferentes escalas. Y aparte de las escalas, la exploración física es muy diferente en una enfermedad y en otra. Por ejemplo, el paciente que sufre un infarto y que posterior a eso hace demencia, normalmente encontramos situaciones en la exploración física que te sugieren inclusive de qué lado del cerebro está la lesión. El hecho, por ejemplo, como tú lo mencionabas al principio, de ir asociadas a otras enfermedades, ¿no complica, por ejemplo, la medicación? Sí. ¿Con una cosa mueves a otra? Sí, desafortunadamente a veces pasa eso. ¿Por eso la importancia del geriatra? Por eso la importancia del geriatra. O sea, afortunadamente a veces pasa lo contrario, que nos llevan a la persona creyendo que tiene una demencia y lo que tiene es el efecto secundario de algún medicamento. Hace uno el abordaje, el interrogatorio, la exploración y dice, no, pues suspendemos estos medicamentos y muchas veces los pacientes recuperan funcionalidad, recuperan la memoria aparentemente. No estaba perdida, simplemente estaba deteriorada por alguna otra situación. Esto vuelve muy importante que haya más geriatra. Las escuelas de medicina, nuestro sistema educativo, ¿cómo está reaccionando frente a esto? Estamos, ya empieza a haber geriatría en más sitios, pero la verdad es que todavía no se enseñan las suficientes horas. Por ejemplo, yo soy orgullosamente internista, yo no llevo ni una hora de geriatría en medicina interna todavía. Y yo no salí hace tanto. Claro. ¿Y cómo son otros países? Por ejemplo, países con poblaciones incluso más viejas que las nuestras, no sé, me imagino que los europeos están atendiendo esto. ¿Podríamos tomar ejemplos? Sí, yo creo que ellos van adelante de nosotros varios años, pero afortunadamente aquí ya se está viendo el cambio, ¿no? Ya casi todas las escuelas incluyen en la currícula geriatría las especialidades, por ejemplo, de medicina interna. Ahora tienen rotaciones por geriatría, diferentes áreas, los hospitales están geriatrizando. Y yo creo que eventualmente vamos a llegar. Es mucho trabajo, pero es de paciencia. Es todos los días estar difundiendo, difundiendo, concientizando a todo mundo. Bueno, te agradezco mucho, doctor, que nos hayas dado tiempo para esta charla. El doctor Hugo Gutiérrez Hermosillo, participante hace unos momentos en una charla sobre la importancia del geriatría en el diagnóstico inicial, médico de la aquí en León, Guanajuato. Bueno, pues hacemos el comercial completo ahí en el Hospital Aranda de la Parra. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos en el 21 Congreso Nacional de Alzheimer, invitados por el Instituto de la Memoria. Hay que recordarlo porque son quienes nos abrieron las puertas a esta posibilidad. Regreso. Gracias.